Lo único que sí es que veo que el micrófono de Lucas ha mejorado, pero el de Weather ha empeorado. A ver, a ver, a ver, ahorita, ahorita, ahorita. ¿Cómo aliados están? En Skywars. Estamos en Skywars, en el universo. Dentro. ¿Lobby? 11. 11. Ahí estoy. ¿Recuerda? Estamos en partida, espera. La verdad. Yo para nada. Es la verdad. Bueno, ya murió ya. No sé quién habrá matado. Se lo mataron. Ahora qué tal ahora, eh? Ahora sí bien, ahora sí bien. Pero alguien te mató, creo. Sí, fuiste tú, ¿no? Empieza con... Empieza con T y termina con él. Sí, sí, sí. Sí. Ahí está el... The Dark Socks. Y a Carlos primero lo hizo. ¡Ay, Dios! ¡Uy, lo salvé! Me salvé yo mismo. No me banees, no me banees, no me banees. ¡Uf! ¡Uf! Yo te voy a banear. Ya, pues yo. No, es que tiene rango, pues. Yo no puedo banear. Ese es el problema. Es que no lo has intentado. A ver. Van. No, nada. Da, Carlos. No, yo quiero tirar este. Yo quiero tirar, yo quiero tirar. ¿Eres mod en el universo? No. Sí, tiene rango mod. Es el dueño. A ver. Si eres mod, pues creo que puedes banear, ¿no? A ver. Si eres mod, pues creo que puedes banear, ¿no? Pon barra. Van. De Carles. De Carles. De Carles, perdón. Es que estoy, me trabo. Lo siento, lo siento, Carlos. Es que siempre me da risa cuando dices de Carles, digo, de Carles. Ya sé qué quiere decir algo. No, es que no, es que no me, es que no digo bien por qué. No sé por qué es verdad. Ya, ahora sí, Carlos. Ya, bueno, yo todavía no muero. Necesito a piotar. No sé si este video lo sube ir más tarde o más adelante, o en la noche. y esto ya parece directo esto ya parece directo, no estamos en directo no me caí es que no, no es directo, directo es mañana, hoy no puedo el choripón habla acá está el mismo, habla Luxes acá ve, Luxes, acá ahí ya está acá está Z3 no entró la parte todavía no entró la parte recién se unió pero no está en la partida no lo había visto, bueno, termina y termina yo espero ah bueno, ya no puedo hablar, dice choripón, no estamos en directo estaba haciendo una prueba de sonido no estamos en directo no estamos en Facebook ah, pero si yo estuviera en directo estaría después de este partido voy a decir todos entran al canal y digo no, no estamos en directo y si estuviéramos estaría yo allá si estuviera en directo yo hubiera dicho sí, no voy a ir a trabajar claramente, claro que sí pero creo que sí sí, yo tengo falta y veo un Carlos salvaje no 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 ah, me caí uff, casi sí, me mata un Luxo salvaje no, mi espada no, mi espada no, mi espada ahí está ¿qué haces? a ver a ver, ¿qué hago? a ver, sí, amigo Carlos está acá, pero... no, no, no no, ya salgados en el centro oh a ver, este mapa es complejo no, no, por... no, no, por... y mira, muerta no ¿qué? esto es demasiado HD para mí no, no, no esto es más HD que la poña no, pero por favor no, tío, pero como me he caído yo quería nada más matarlo no sé, pero hay directo Carlos todavía no llega al Wi-Fi mata a Luxo por mi parte ah, gracias Carlos no puede ser directo nunca porque porque un día lo intentó ah, ojalá intenté pero el internet va mal casi explora tu PC, imagínate no, la PC no es sino es el internet ah, ya es la misma situación conmigo es el internet, no la PC ¿y dónde? por el internet ahora bien ahora bien que ya tengo el micrófono HD me falta el captador HD y la cámara HD yo ni tengo y el internet HD también y el internet HD no, ese es yo ni tengo un buen micrófono internet 4K no tengo ningún buen internet 4K muy pronto tal vez apenas tengo uno que lo utilizo con un programa para que utilice el celular como micrófono en la PC apenas estaba viendo videos que costan para conseguir el captador el captador del gato pero cuesta mucho pero cuesta mucho yo estaba viendo como conseguir rangos un universo gratis no entiendo no entiendo como conseguir rangos fáciles en cosas más en univers ajá yo estaba viendo censurado nada, ok, no no, tío no, 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 no pero tío, ¿por qué siempre? carles carlos 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 v que no estoy en directo estoy grabando no más en grabando que estás grabando voy a llamar el título del video confiando no tío, no no tengo ping no tengo ping por culpa de la mujer me hizo resbalarme y no puedo Luz que se trae de ti, quiero una foto me parece Karim quiero una foto no seas fan ¿ya todos murimos? no falta Carlos ¿ves como me comí ese? ¿qué me dice hacker? ¿qué ves? no, no me dijo hacker no sé, yo he mejorado mucho en pvp últimamente no sé cómo creo que es por tu micrófono el micrófono no tiene nada que ver además también tengo para tapar el sonido de fondo ¿cómo así? que es el protector ese círculo que te ayuda a que no no haya el ruido de atrás y eso vino con el micrófono yo mejoré en pvp no sé cómo pero lo hice yo para mí que no he mejorado nada igual yo igual yo igual yo somos dos yo creo que deberías alejar un poquito el micrófono un poquito lo puedo hacer pero me acerco como yo quiera no ah, entonces te voy a hacer fotos no sé o sea, sí no, así no me puedo hacer me puedo alejar un poco pero estoy tratando de hablar lo más bajo posible ¿porque es de noche ya? no porque es de día y tengo que ir a trabajar ah, ya, interesante pero cosa más ah, y no saben que estás jugando y no saben que estoy jugando pero por eso si me hizo otra vez que encontré a Wether si llegas a tu trabajo y te preguntes que estuviste te siento le dices jugando un juego de cubitos para hombre deseo suerte para quien no, además que hoy salgo lo bueno es que salgo temprano y obviamente va a haber directo en la noche no no, pues sí lo voy a matar no, bueno Wether te digo una vez adiós a ver, pero creo que no podré ir al directo no no, además lo que hago el directo de noche no estoy viendo si la gente le interesa ver el directo de noche si no bueno yo de noche no puedo si es a las 12 de la noche así no puedo no, yo lo hago el directo como eso de las 10 o casi a las 11 no, entonces no puedo Wether si puede si, claro ¿se murieron? todavía ay no, ay no Carlos, tú ¿tú eres de vaca? Carlos, tú ¿tú eres de vaca? ¿tú eres de vaca? ¿tú eres de vaca? ¿tú eres de vaca? te explico estamos en speed en speed es demasiado complicado sobre esto pero yo de si lo hago bien lo tuvieré con una no, es que tú lo haces muy lento le debes hacerlo rapidísimo pero lo hago a mi modo ¿cómo sé? ah, ya no tengo bloque no tengo bloque ya salta al vacío te explicaré lo que estuvimos haciendo en tu server ¿cómo ocurre eso? estaba matando a cada uno allá cada rato en este mapa sí es decir hola soy sub acá estoy no soy sub es que lo malo es que no tengo el badlion y estoy usando el minecraft normal entonces no tiene los hacks por eso pierde no tengo los hacks por eso pierdo eh era que un cofre focus aluxas focus aluxas no, no es mentira yo nunca haría algo así no, nunca no, nunca tengo esto yo sí puedo porque como yo ya me acostumbré a jugar con no, no tengo casco ya espérate ojalá tuviera mechero quería hacer un cañón de TNT espérate que hay un cofre ah, sí tengo casco ah, bueno no, no tengo este de acá uuuh, acá había un cofre ciencias hay más lana hay uno prote 1 y botas prote 1 y tal full encantado uh, Luxus se fue al centro con un bril sorprendente eso lo hice con el shift no, no te emociones en ese momento nada mejor no en ese momento Luxus va a morir ahora porque estoy atrás de él y no se da cuenta y gracias por decirme no, 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 no ponerte tú mismo joder a eso le llamamos fast bitch creo ya, vamos, Luxus espera, vamos por el video por el video por el video ¿qué es lo que pasa? fast bitch por el video lo voy a poner el título lo voy a poner focus ya está listo buen título no, no, no ¿dónde está güey? no, tío no, no, no no, güey no, güey no, güey no, güey está vivo, está por acá con mis hacks puedo saber que está por acá por acá está seguro ah, ya te vi no prefiero haz un túnel hacia abajo haz un túnel hacia abajo no, voy a morir sé que hay acá no, hay un túnel no, no eso iba a ser no no, no, no no, no no te dije que tenías que hacerte un túnel abajo F, F, F F, F no si, F F, si, F pero no te valió la kill, eh no te valió la kill no, 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 la kill pero lo valió te valió la pena te valió la pena te valió la pena pero aquí dice que no y yo debes de ser una broma eh voy a decirte una cosa solo si puedes si no puedes ve no, 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 no eh, Chorichana está escribiendo ah, sí va la mala suerte de que mientras todos juegan se me va a dar ya, ya lo dije solo es una sugerencia una sugerencia ah, no ¿qué? no me convieron a ver, ¿quién queda? ¿por acá queda alguien? eh, no hay gente en el medio así que no sé yo no cogí una de en medio vete a tu izquierda vete a tu izquierda a ver ahí está, ahí está muy bien todo derecho hay dos personas ahí ¿ah, sí? a ver así veo uno hola ya llegué ya llegué ya llegué ven, ven, ven ven, te reto ven esta es la partida termino aquí la grabación y más una dos partidas más y ya me tengo que ir lo bueno que sí funciona esto si le bajo la música ¿que hay música? ¿es música ahora? ¿vemos música de fondito? eh, si ustedes si ustedes lo ponen sí no para mí ok porque aquí a mí me da tu pibri por lo reconvíe este de acá ya bueno vamos a poner música con esta victoria Carlos y aquí terminamos